Bueno, lo que me preguntan desde el piso es, en otras partes del mundo, en otras ciudades, conviven los taxis de determinadas ciudades con estas aplicaciones, por ejemplo Uber. Acá da la sensación de que parece imposible, no hay forma, si es que ellos no se ponen dentro de la legalidad, no hay forma, dentro de lo que para ustedes significa poner un taxi en la calle. Pero por supuesto, ¿de qué manera va a trabajar irregular y el gobierno no hace absolutamente nada? No tributan, no hacen aportes sobre ningún tipo de ley, están totalmente fuera de la ley, inclusive en la seguridad, en el seguro, en la habilitación de sus autos, en el control hacia los choferes. Hoy vos subís a un Uber y no sabés dónde subir. Nosotros tenemos todos estos tipos de controles y cumplimos con la ley en todo lo que el gobierno demanda para el taxi en la capital federal. Pero ¿por qué en otras partes del mundo funciona y acá en la Argentina no se puede? Pero en otras partes del mundo no sé cuál es la situación, te puedo nombrar alguna, pero a ver, en San Pablo lo habilitaron de una manera que pagan por viajes, pero acá no tienen administración, es una multinacional que gira el dinero de los que trabajan, se lo sacan, o sea, esto es una pelea pobre contra pobre, y lo giran a bancos que ni sabés dónde quedan y son una multinacional que no tiene control sobre, aparte sobre nuestra tierra, vienen a explotar a los trabajadores, aparte de eso, ¿no es cierto? Sobre nuestra tierra, nuestra patria, vienen a explotar a nuestros trabajadores. A los trabajadores, que nosotros no estamos en contra del que trabaja, estamos en contra de la aplicación. ¿Por qué estamos, le aclaro esto? Porque yo entiendo que son gente que debe laburar, pero que se pongan a laburar lo que corresponde bajo la ley. ¿Hoy cuánto sale poner un taxi en la calle? ¿Cuánto significa para ustedes poner un taxi en la calle? Y hoy, mirá, yo no soy empresario, pero algunos compañeros, hoy un taxi te sale entre 600 y 700 mil pesos y pagás después todos los aportes que corresponden, dentro de la legalidad. ¿Por todas las habilitaciones, todo lo que ustedes necesitan? Claro, por supuesto. ¿Tributás? ¿Los seguros y todo lo que... Los seguros, tributás, pasás por los controles una vez por año, te dicen si el coche está roto, lo tenés que arreglar. O sea, hay controles sobre el taxi y hay operativos todos los días contra el taxi. Y nosotros no nos oponemos, pero queremos que haya operativos contra el transporte legal. No vamos a salir de este camino, el plan de lucha va a seguir, nosotros vamos a continuar reclamando por la fuente laboral de nuestros trabajadores, nos vamos a dar un paso atrás. Gracias. Gracias.